Bienvenidos amigos, me encuentro aquí con Kari, estamos en Rugby y bueno el día de hoy venimos a tomarnos unas yardas, vean eso, y eso que nosotros no tomamos, es una rosita, esa es de algodón de azúcar y unas alitas por allá anda el bebé y Allison que, bueno, ellos no toman alcohol, bueno aquí la opción es que puedes venir, es un lugar familiar muy bonito, muy tranquilo, se los voy a enseñar para que lo conozcan, igual si vienen con bebé que anda por allá haciendo de las suyas, pueden venir, no hay problema, vean ahí tenemos adornos de Pac-Man, allá hay un muro muy interesante que ahorita les voy a enseñar, tenemos pizza, tenemos alitas, yo me comí unas alitas súper riquísimas, les voy a enseñar un poquito el lugar de este lado, tiene estos banquitos, perdón, iluminados, y bueno estamos aquí en Plaza La Glorieta en Ojo de Agua, pero les voy a enseñar algo muy interesante, acá este lugar está estrenando, estamos como los zapatos rechinando porque todavía no los ensuciamos, y bueno ahí tenemos un alien que les manda un saludo, y este muro tiene una razón de estar totalmente negro, y acá Eduardo nos va a decir cuál es la razón, cuéntanos Lalo, ¿por qué está negro? Claro que sí, mira, el muro está negro porque queremos que vengan a rayar, vengan a poner su firma aquí, a Ruby, estamos ubicados en Plaza La Glorieta, tenemos un horario de atención de 2 de la tarde a 2 de la mañana aproximadamente, de miércoles al día domingo, ¿vale? Para que ustedes vengan a disfrutar de todo lo que tenemos para ustedes. Y bueno, aquí van a, el día de hoy, pues nos van a hacer el honor, vamos a estrenar, de los primeros en poder firmar. La verdad es que el lugar es nuevo, es completamente nuevo, la verdad es que somos privilegiados de venir a rayar esta pared por primera vez, pero aprovechen porque ahorita que es nuevo el lugar, tienen bastantes promociones, están cambiando constantemente las promociones, así que vengan directamente con Lalo, bueno, Eduardo, porque hay gente a la que no nos gusta que les digan el diminutivo, pero bueno, vengan con Eduardo directamente para que él les diga las promociones que día con día, todo este mes, van a estar en promoción. Vamos a poner nuestra firma, ¿y saben cómo va a firmar? ¿Cómo vas a ponerle? Karen, contigo, por supuesto. Eso. Ah, qué bonito quedó. Estamos estrenando el muro, miren. Ahí dejó su canal de YouTube, página de Facebook, TikTok, sígueme eso. De aquí nos llevamos unos mil seguidores. Si vienen y ven esto, soy yo. A ver, voy a poner el mío. Vamos a ponerle el leve. Vamos a ponerle los videos de... ¡Gilardo, me voy a cazar el muro! De veras. Ya no van a poder venir a firmar porque ya se lo acabó. Igual, sígueme. Como siempre, de gandalla. En Facebook. ¡Ay, no manches! En mis redes sociales. ETC. Bueno, pues muchas gracias, Lalo, por habernos dejado firmar este muro. Mira, se van a encontrar esto para que... ¡Claro! Para la selfie, para la selfie. Y ahora tú le vamos a hacer una selfie con este. Y bueno, yo me despido. Nos vemos. Síganos también en TikTok, en Instagram. ¿Dónde más estoy? En Twitter. En Twitter. Estoy como... No, aroba los videos de Berardo. Este, bueno. Próximamente en las redes sociales también de... Sí. De Ruby. Y bueno, también nos pueden seguir con el hashtag Malas Influencias. Y les vamos a regalar un azulito. Totalmente gratis. Solo porque vengan a tomarse la foto con nosotros, con el Instagram, con el TikTok, con lo que ustedes quieran. Y lo suban a sus redes sociales. El hashtag es Malas Influencias. Recuerdenlo bien, para que se lleven su azulito totalmente de regalo. Un azulito totalmente gratis. Bueno, recuerden suscribirse, manita arriba. Espero que les guste este video. Lo estamos grabando de 5K para ustedes. A ver qué tal les va con su tele viejita que se compraron hace 10 años. Los que están estrenando los van a ver a full color. Bueno, nos vemos. Recuerda, suscríbete, manita arriba. Compartir. Y hasta la próxima. Chao, chao. No, 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 no.